Este paciente ingresó a las 21 horas de anoche con paciente de 44 años, con una herida de arma blanca en la región inguinal izquierda, con una hemorragia importante. Fue llevado rápidamente a cirugía, tenía una lesión de arteria y vena femoral. Se estabilizó hemodinámicamente y se hizo una reparación de arteria y vena. Esta en terapia intensiva, está despierto, está estable en este momento y está compensado, lo cual creemos que si no hay complicaciones puede estar evolucionando en forma favorable. ¿Cómo son los pasos a seguir ahora? Ahora contemplar que esa unión que se hizo, esa sutura arterial y venosa de resultado, no está sangrando en este momento, lo cual hace que el paciente permanezca estable, está lúcido, así que bueno, si no se complica pasará a una sala después general y después tendrá el alta. De acuerdo a la información que se puede brindar, ¿cuál es el riesgo de vida que implica una herida de este tipo? Lo puede matar al enfermo. La arteria femoral es una arteria de mediano calibre, pero con una presión muy alta, lo cual se desangra en cuestión de minutos. Cortó arteria y vena, lo cual la hemorragia fue muy importante. De todas maneras, bueno, ya digo, se pudo reparar bien porque llegó con vida, llegó con un hemorragia importante, pero llegó con vida y se pudo operar rápidamente. Si esto no llegara a ser rápido, no llegara a estar rápido, puede costarle la vida al enfermo porque se desangra. Pero esto fue fundamental justamente la llegada de la ambulancia y el traslado hacia aquí. Por supuesto, se hizo un traslado súper rápido, llegó con la ambulancia y se hizo un traslado súper rápido y esto permitió que se operara rápido. Para lograr herir en este lugar tan específico, ¿cuánto debe ingresar un elemento cortante en el cuerpo? No, depende de la posición. Yo no sé en qué posición se encontraba, pero la ingle está expuesta, depende si él estaba sentado en el auto o estaba parado. Realmente depende de la posición en que esté la persona. Pero bueno, de todas maneras, la lesión es una lesión importante. Gracias. Gracias.